Antes de comenzar este video, quiero recomendar a la gente de Tu Sonrisa, que es una clínica odontológica y ortodoncista acá en la ciudad de Buenos Aires. Está ubicada en Recoleta y es donde yo me veo mi ortodoncia, o sea, mis bráquex. Y si ustedes quieren lucir una sonrisa así bonita, tienen que irse directamente hasta tusonrisa.arg que les voy a estar dejando su cuenta en Instagram aquí abajito y su página web. Hello my people, bienvenidos sean a mi canal. El día de hoy nos encontramos primero que nada con el Dillo Berto que está aquí. Está acostado, está echado en mis piernas. El cuando yo coloco la cámara para grabar, él directamente se me echa y me acompaña. Él es mi fiel acompañante, lo que pasa es que aquí no se ve en la toma. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre fútbol argentino, cuál es mi opinión acerca de fútbol argentino. Ya he hablado un par de veces, pero no a fondo. Como verán, cargo la camisa de Boca Junior. En este video no vamos a hablar de club de fútbol, me la puse porque, bueno, me gusta el club. Pero vamos a hablar más que nada sobre la AFA, la selección y sobre algunos jugadores muy reconocidos a nivel internacional, ¿verdad? Por todo el mundo, cuál es mi opinión sobre la selección. Y bueno, de repente puedo nombrar uno de otro club, porque ya sé que hay mucha gente que es hincha de varios equipos de fútbol acá argentinos. Bueno, para los que no me conocen, yo soy venezolano, por eso me escuchan este acento diferente. Tengo cinco años viviendo en Argentina, específicamente en Buenos Aires. Bueno, les comento que desde muy nene yo ya tenía noción de la selección argentina, porque yo siempre fui amante de los mundiales del mundo, los mundiales, el mundial de fútbol, ¿verdad? El normal. Y siempre estaba presente la selección argentina, o por lo menos los medios que llegaban, que transmitían el mundial en mi país, hacían mucho énfasis en la selección argentina y en la de Brasil, en estas dos. Porque eran como las selecciones candidatas para llevarse la copa, porque siempre tenía buenos jugadores, porque ya había ganado anteriormente. Muchos se preguntarán por qué Uruguay no, y es porque en ese tiempo, me parece a mí, estoy hablando de los años 90, gente. Me parece que Uruguay, es más, de hecho en el 98 creo que Uruguay no clasificó. Bueno, en fin, en esa época Uruguay como que no tenía mucha relevancia en ese momento, y por eso no le daban mucha cabida. Pero Argentina y Brasil, sí, siempre. Entonces eran como los candidatos principales, y la mayoría de personas siempre le iba a esos países. Y a mí como que me empezó a llamar mucho la atención el fútbol argentino. Más que nada por el tipo de euforia que se vive acá en este país, la pasión que vive el argentino por la selección y por los clubes. Y bueno, los primeros DVDs o DVDs que me compré yo de fútbol argentino, traían los mejores goles. Me acuerdo que Diego Armando Maradona, en toda su trayectoria, desde cuando pasó por Boca, cuando se fue al Barcelona, al Nápoles. Bueno, esas fueron como mis primeras veces que yo vi un jugador argentino jugando, y bueno, que jugador, Maradona jugando la rompía. Obviamente yo lo detesto como persona, como personalidad. Es un asco, lo admito, que lo aborrezco. Pero jugando era un grosso, era una persona espectacular. Entonces yo veía eso y yo, mierda, qué locura como juega este chabón. Yo estaba igual nene, te estoy hablando que tenía como 10 años más o menos. En Venezuela no es muy común ver el fútbol, o por lo menos en esa época no. Hoy en día es como que ya está levantando un poquito de auge, el audino tinto y algunas cosas, pero nada que ver como es acá. Entonces yo no tenía esa conexión que tienen los argentinos, de ir desde pequeños a la cancha con sus viejos y ver el equipo que les gusta y todo eso. No, allá es el fútbol. Allá el deporte es el fútbol que me encanta también, pero es otro tipo de deporte, es otro tipo de cultura. Es más yanqui y es más tranqui. No es así como acá, que bueno, es diferente todo. Bueno, entonces yo tenía como ese sueño de, uy, yo quiero ir a una cancha gigantesca como la de Boca o la de River. Pero que Boca y River, aunque no lo crean, dije que no iba a hablar de club, pero estoy hablando, bueno. Boca y River son como los equipos principales que llegan a otros lados, por lo menos cuando estás en Venezuela o en, me atrevería a decir que en otros países, es como que Boca-River, Argentina. Y bueno, cuando llegué acá y descubrí que había un montón de clubes más re famosos y que han ganado muchas copas, como Independiente, como San Lorenzo, de Almagro. Y bueno, un montón más. Es como que, ah, es que no es nada más Boca-River, pero bueno. Cuestión de que cuando descubrí a Maradona, en esa época estaba muy de moda, muy de moda, estaba jugando muy bien Gabriel Batistuta, que la rompía en la selección. Entonces empecé a ver como más videos de él, de la selección y de otros jugadores bastante buenos, como Ortega, como, bueno, esa generación. Y la verdad que me encantaba. Y me gustaba mucho el color de la camiseta, que era celeste con blanco, que hoy en día también es, con los colores de la bandera. Pero me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. ¿A la orden? ¿Se te ha perdido algo? Para los que no saben, Gillo, mi mascota, es argentino. Nacido acá en Argentina, así que él es hincha de, ¿de qué? ¿De Boca? ¿De Boca? Sí. Él es de Boca. Ok, él es de Boca. Bueno, entonces, nada, me empezó a apasionar un montón. Empecé a ver las Copas América, le empecé a ir a Argentina en todo. La gente, como Venezuela nunca ha participado en un mundial, entonces no tenemos un país por el cual ir. En realidad, cuando hay un mundial es como que, entonces yo siempre iba a Argentina y la gente me decía como, eres un pastelero. Pastelero es persona como que no le vas a tu país, sino que le vas a otro. Pero bueno, Venezuela no estaba en ningún mundial. ¿Cómo le iba a ir a un país que no estaba en ningún mundial? Ey, déjame grabar el video, por favor. Entonces yo era como que Argentina, me encantaba Argentina. Che, güey, igual me encanta Argentina. De hecho, es el país al que le voy siempre. Después tuve la oportunidad de ir a una Copa América que se celebró en Venezuela en el año 2000... Mierda, no me recuerdo. Creo que fue 2011 o 2013. Pero mi ciudad era sede donde iba a jugar unos partidos a Argentina. Y tuve la oportunidad de ir y verlos en la vida real, en personas. De estar ahí en la cancha, que hicieron como muchas canchas, muchos estadios inmensos por toda Venezuela. Y los que ya estaban los reestructuraron, los acomodaron, los remodelaron. Y entonces en mi ciudad hicieron uno para cincuenta y pico mil de espectadores. Así, parecen los trafos. Bellísimo y me recontraencantó. Que era un estadio nuevo, gigantesco. La selección argentina estaba jugando contra Perú. Me recuerdo que ganó 2 a 0 con goles de Lionel Messi. Y yo lo vi ahí. O sea, imagínense, vi a Messi cuando estaba comenzando su carrera. Estaba comenzandito apenas. Bueno, la selección estaba... Era la época de Pablito Aymar. Estaba Juan Pablo Sorín. Estaba el Pato Abondancieri en la portería. Estaba Juan Román Riquelme. Que para mí es uno de los mejores jugadores que ha parido esta tierra después de Maradona y de Lionel Messi. Hernán Crespo. Estaba Carlitos Tevez. Pero Tevez creo que no jugó. Tevez estaba en la banca. Fue esa generación increíble. O sea, me recuerdo y ¡guau! Cuando me mudé a Argentina, lo primero que hice fue conocer la Bombonera. Y también el Monumental. Sí, ¿por qué no? Porque, bueno, es un estadio que tiene demasiada trayectoria y trascendencia. De hecho, acá en el Monumental se jugó la final del Mundial de Argentina 78. Donde Argentina se quedó campeón, se quedó con la Copa. Muchas dicen que, bueno, que fue por la dictadura, que la compré, bla, bla. Yo no creo así. Yo creo que sí se la ganó. Ese estadio creo que es uno de los más grandes. Me atrevería a decir que es el más grande de Argentina. Es un estadio olímpico. Tiene pista de atletismo. Estuve ahí. Después logré visitarlo un par de veces en varios recitales. Cuando se presentaron los Gus and Roses, fui y estuve ahí a full, full, full a lo que daba. Es una gran cancha, debo admitir, a pesar de que soy bostero. Y mis rivales, en teoría, deberían ser la gente de River, ¿verdad? Los gallinas. Me gusta bastante la estructura de su estadio. Pero también me encanta la bombonera. He ido un montón de veces. Y amo todo lo que sería los colores. No sé por qué me gustan tanto los colores. No dije que no iba a hablar de clubes. Mierda. No, no voy a hablar de clubes. Voy a hablar puro de la selección. En fin, gente. Han pasado tantas estrellas por la selección nacional. Gente que juega en otros lados. Gente que la mayoría ha jugado en grandes equipos acá. Y que después los han fichado en grandes equipos en Europa. Equipos inmensamente potentes como, no sé, el Real Madrid, Barcelona, el Inter. El Inter de Milán. La Juventus. El Manchester United. No sé. Todos estos equipos que son los mejores pagados y los con más trayectoria en el mundo. Siempre hay un argentino. Siempre. Es que nunca deja de impresionarme eso. Siempre hay un argentino vigente por ahí rompiéndola. Y bueno, es admirable eso. Realmente son unos fenómenos jugando fútbol. Desde pibitos en los potreros que le dicen acá. En las villas también juegan un montón. De hecho, muchos jugadores han surgido de esos lugares de extractos muy bajos. De clases sociales muy bajas. Y gracias al fútbol, bueno, hoy son quienes son. Son bastante ricos y adinerados. Pero es por eso y ayudan. Tienen fundaciones, un montón de cosas. Y me encantan. Me apoyo 100% esas ideas. Así que bueno, espero con ansias ir a un partido de la selección nuevamente. Pero desde acá, desde Argentina. No he podido ir porque siempre que vienen juegan es en otros lados. No juegan en Buenos Aires. Y las veces que han jugado amistosos acá en Buenos Aires. Las entradas son costosísimas. Son muy costosas. Son muy caras. Por lo menos acá en Buenos Aires. Acabar un video ahí sería un espectáculo. Sería uno de los mejores videos que pudiese hacer en mi vida. Pero bueno, eso esperemos que suceda. Vamos a ponerle mente a que suceda. Y esa es mi opinión al respecto de la selección argentina de fútbol de la AFA. O del fútbol en Argentina en general. Del fútbol argentino. Dije que no iba a hablar de clubes. Pero hablé un poquitico por encimita de los clubes. Y de las grandes leyendas que han pasado por el fútbol argentino. Gente, yo me despido por acá. Recuerden que tengo cuenta en Instagram en arroba javi coro. Por si me quieres seguir todas mis andanzas por la ciudad de Buenos Aires. Dale like, manito arriba. Y compártelo con todos tus amigos. Me gustaría saber de qué club eres. O sea, de qué cuadro sos hincha. Y cuál es tu jugador favorito de la selección argentina. No importa si es actual, viejo o el que sea. Me gustaría saberlo. Déjalo en los comentarios. Bueno gente, me despido. Ya saben que yo soy el toco mágico. Guillo se fue a dormir para otro lado. Se cansó de estar aquí. Así que bueno, no se despide él. Me despido yo. Adiós.